Como no había otras cosas, pues con los abuelos y los padres cogíamos el burro que teníamos, unas argaderas y donde metían los cántaros metían a los críos y nos íbamos allí como si fueran a la fiesta. Y bueno, para nosotros la cueva era la cueva de Chávez. La lástima es que esté todo destrozado. Desde el punto de vista del neolítico es una pena tan grande porque la cueva de Chávez para mí es la segunda cueva más importante de España. Hubiera podido explicar muchísimas cosas en cuanto a la neolitización de la península ibérica. Y es que no sé qué han pretendido. Tengo una idea. Sé quién, pero no sé por qué. Yo os digo una cosa, no saltéis la valla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!